¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy Diego y Prieto y estamos en una noticia para explicaros qué es lo que trae, qué consecuencias tiene que Microsoft anunciar ayer que adquiere Obsidian Entertainment y también Inksile Entertainment y es que la familia First Party continúa creciendo por parte de Xbox y Microsoft ya sabéis que durante el evento de XO18, la FanFest, anunció su plan de adquirir Obsidian y a Inksile Entertainment dos desarrolladoras geniales y que van a traer mucha diversión al mundo de Xbox y es que Obsidian Entertainment es más conocida como ser desarrolladora de juegos como Follow New Vegas, Shoot Park de Stick of Truth, la serie de Pillars of Eternity y la saga Star Wars, o el juego en concreto Star Wars Night of the Republic, The Old Republic 2 para que veáis la calidad de los desarrolladores y Inksile Entertainment también son bastante conocidos por juegos de rol incluyendo Wasteland 2, Torment, Tiles of Numenera, Barstales 4 y el próximo a llegar será Wasteland 3 desde luego esto es lo que podéis haceros una idea que se va a venir en el futuro estos estudios que tienen muchísima calidad y sobre todo Obsidian que fue de los creadores para mí del mejor Fallout de la historia que es Fallout New Vegas, ¿no? y yo creo que conmigo coincide muchísima gente, ¿no? que Fallout New Vegas es sin duda alguna el Fallout más espectacular, ¿no? desde luego los anuncios de hoy fortalecen el equipo de desarrolladores actual de la compañía en un total de 13 equipos luego de los anuncios de la adquisición de Ninja Theory, The Unlapse, Compulsion Games y Playground Games y Microsoft indicó que está interesado todavía en conseguir más estudios todavía lo que está claro es que esto beneficia y ya os he dicho de qué forma va a beneficiar y con qué calidad van a venir y con qué ganas estos estudios a la familia de Microsoft muchas gracias a todos por estar ahí, apoyad a tope con vuestro like sobre todo suscríbete con campanita y comparte esta información en redes sociales Whatsapp, Twitter, Facebook, se agradece muchísimo y nos vemos en la siguiente, hasta la próxima, chao y recordad, si podéis contribuir a que este canal siga adelante podéis haceros miembros del canal dispondréis de ventajas exclusivas y muchísimo más ¡Suscríbete al canal!